La Sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes se quedó pequeña para acoger a uno de los más relevantes y emotivos actos del año, la presentación de la iniciativa Legado María de Villota. Con el impulso de la Fundación Deporte Joven del CSD junto al Ayuntamiento de Santander y la Fundación Lo que de Verdad Importa, nace un proyecto que quiere dar continuidad a los valores que transmitió la piloto y a su figura. Que no solo era una gigante en el aspecto deportivo, también lo era en eso que tantas veces invocamos y nos cuesta tanto definir qué son los valores del deporte. En esa rueda de prensa que nos quiso regalar aquí en el Consejo, después de pasar toda esa etapa de recuperación médica, descubrí, yo no había tenido la oportunidad de tratarla personalmente antes, descubrí también la persona que era, regalo. Y creo que a través del deporte, a través de la Fundación Deporte Joven, lo que tenemos que hacer llegar a la gente, y ese es el reto que nos hemos planteado, es hacerles ver lo que María enseñaba en su día a día. Parecía que tenía hasta prisa. La vida es un regalo y hay que saber disfrutarla en cada minuto. En el minuto siguiente tienes que darte cuenta ya de eso, en el segundo siguiente tienes que paladearlo. Bueno, yo estoy convencido de que, aunque no se ha puesto esta tarea, que es el hacerlo sin ella físicamente aquí, desde arriba, desde donde seguro que está, nos va a ayudar a que lo hagamos mucho mejor todavía. Tenemos que hacer algo, algo, para que el legado de María continúe. Y por eso estamos hoy aquí. ¿Qué puede hacer la Fundación? Pues lo que sabemos hacer es hacer un congreso, pero un congreso especial. Un congreso donde ese corazón, que es nuestro logotipo, va a estar unido a una gran estrella roja, que va a estar dirigido a jóvenes, a universitarios, a deportistas, pero a todo el mundo que quiera pasar un día que, os aseguro, va a marcar sus vidas. Es el 1 de julio, en el Palacio de Deportes de Santander, que tanto el alcalde como Gema se han volcado y nos lo han cedido y nos han dado todo tipo de facilidades. Queríamos que hubiera historias especiales, historias que de alguna manera estuvieran vinculadas con el mundo del deporte, pero también con los valores que María transmitía. Es imposible que salga mal con una familia tan extraordinaria como la familia de María. Los valores que se van a tratar en este congreso, que vuelvo a insistir, son los valores recogidos en el libro, son los valores que debiéramos presentar no solo en la sede del Consejo Superior de Deportes, sino en la sede de cualquier institución que realmente esté interesada por la gente como estaba ella. María fue un ejemplo muy claro de perseverancia. Y además de sus mensajes de alegría y esperanza, pues está claro que han calado muy profundo en la sociedad. Ahí donde estés, pues vigílanos para que no decaigamos y danos fuerzas para seguir defendiendo esos valores de las que siempre has hecho gala. Tu legado lo hacemos nuestro desde este mismo momento y estate tranquila que lo defenderemos. Gracias a nuestro secretario de Estado, Miguel Cardenal, por hacernos sentir con hechos que esta es nuestra casa, la casa del deporte. En nombre de nuestra familia, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.